Lleva la carga al pica piedra. La carga la lleva Turicargo, rápido, seguro y puntual. Lo envía hoy y lo reciben mañana. 31 minutos de juego de este primer tiempo. El partido está 0 a 0 en el Centenario. Torneo, Copa Uruguay, centros que ven en área. Despejaba y cortaba, amparó y dominó Silveira. Enganchó, tira al arco. Gol. Gol de Rampla. Facundo, Silveira, pero terrible bombazo de pierna izquierda, le dije. Faltaba el tiro de media distancia y apareció. El tiro de media distancia le faltaba a Rampla para buscar de una forma distinta. Y a los 31 minutos de juego de este primer tiempo, creo que es premio merecido. La apertura en el marcador es para Rampla. Facundo, Silveira, gol. Apareció el lateral izquierdo, pero para definir al borde de la media luna. Allí, Danielo dijo, el remate de distancia lo hizo. La clavó a la derecha del arquero Rodríguez. Nada pudo hacer. Sorpresa en el estadio. Pero qué golazo de Facundo, Silveira. Rampla tenía que aprovechar el momento. Rampla está jugando el partido como si fuera la final del mundo. Lo tiene enloquecido a Nacional. Los zagueros se hundieron contra su área. Le dejaron el cachón al 14. Golazo en la noche del Centenario. La, 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 la. Inca. Con zurdo de la cancha sobre la tribuna. Orímpica del estadio. Centenario. Tiene el tiro franco el equipo. Pica piedra. La dejó Germán Gabriel, ¿eh? La dejó para que le pegue el otro zurdo. Ya acomoda. Mete el centro. Viene el arco. Gol. Gol de Rampla. Pero terrible agarronazo de pierna zurda del Nacho Ratti. Pero terrible agarronazo de pierna zurda del Nacho Ratti. Todos fueron a buscar el centro. Y a los 30 minutos como un déjà vu. De el primer tiempo Rampla. Con otro pelotazo de un zurdo contra el palo del golero. Pone el partido 12 a 0. Fueron a buscar el centro. Y el golero Martín Rodríguez la fue a buscar adentro. Gana Rampla 2 a 0. Estupor en el estadio. No tenían zurdos. Ahora tienen dos. Ratti le tiró al arco. Un horror de Martín Rodríguez, ¿eh? Pensó en el centro y fue a buscar la pelota al lado del caño. La metió allí. Gana Rampla 2 a 0. La noche soñada de Rampla en el estadio. Quizás no es el partido más importante que tenga en esta temporada. Pero si termina ganando este partido, no se lo saca nadie a los jugadores ramplenses. Golazo de Ignacio Ratti. El arquero de Nacional se comió un gol prácticamente de fútbol amateur. La, 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 la. Y mire usted. Allá viene Melazzi a la cancha. Le hicieron unos masajes, unos mimos. Vuelve Melazzi. Vuelve con once el equipo. Aderrampa la Júger. Busca por arriba. Atropellando Borba. Borba con la pelota. Toca al medio. Para Román Pizzo. Enganchó. Dominó. Juega para Borba. Juega mal. Largo. El pelotazo viene. Desde el fondo va respondiendo. Tras la pelota ahora despejando al mirón. La pone en órbita. Fao para mi gusto. Que empujaba con el brazo Monseguro. El árbitro desestima. Se la tiran largas para Melazzi. Mano a mano va con Almeida. La robó Melazzi. Pizó el área. Ven el tercero. Dominó. Tiró. ¡Un gol! Derrampa Melazzi. Atropelló la pelota. No dio balón por perdido. Ganó la posición. Se lo llevó de prepu Almeida. Lo dejó por el camino mirando la luna. Y cuando sale Martín Rodríguez en busca de la pelota. Se la toca Sobona por el costado. Y a los 40 minutos de juego del segundo tiempo. Le pega un portazo en la cara. A Nacional. Gana Rampla Jr. 3 a 0. Klincaja. Tercer gol. Siga soñando Rampla con esta victoria en el centenario. Definió al mejor estilo de la parte externa del pie derecho. Para marcar el tercer gol. Error de Almeida en el fondo. Gana Rampla. Sí, sí. Gana Rampla. 3 a 0. Increíble. Lo estaban masajeando a Melazzi. Afuera del campo de juego. Rampla estaba jugando con 10. Entró nuevamente a la cancha. Porque no tenía más cambios el técnico de Rampla. Le tiraron una pelota larga. Y sentido y todo. Le ganó la carrera al Queque Almeida. Que se quedó reclamando una infracción. Pero el 32 de Rampla le ganó la posición. Como si fuera un delantero de primerísima línea. Una definición espectacular. Lo estaban masajeando afuera del campo de juego. Y con ese golazo lo terminó de masajear a Nacional.